Avanzamos en lo que es esta primera semana dentro de la fase 1 de desescalada en la que nos encontramos toda la provincia de Huelva y tengo que decir, por la información facilitada desde la Jefatura de la Policía Municipal, que estos primeros días han sido de absoluta normalidad en nuestro municipio. Ciertamente, también el hecho de que hayamos tenido una meteorología lluviosa también ha condicionado en gran medida la salida de la gente a la calle e incluso también la apertura de determinados establecimientos, especialmente del sector de la hostelería, que podían haberlo hecho, en lo que se refiere a la atención en terrazas y que, lógicamente, el tiempo tampoco lo ha permitido. En cualquier caso, desde el Ayuntamiento de Aracena seguimos atentamente y trabajando en lo que es la coordinación de todo este proceso de desescalada y en esa línea, también para este fin de semana y después de trabajar conjuntamente con la Asociación de Empresarios de Aracena, se va a articular una medida para facilitar, en la medida de lo posible, por una parte, la ampliación del espacio peatonal para la circulación de las personas y, por otra parte, también el que, al existir ese mayor espacio libre de vehículos, pues determinados establecimientos, en este caso de la zona centro, puedan ampliar los espacios de sus terrazas y con ello garantizar las medidas de distanciamiento legalmente establecidas. En esa línea, como digo, pues este viernes por la tarde se procederá al corte del tráfico en lo que es la calle Constitución, la parte inferior de la Plaza Marqués de Aracena y el tramo que va desde esta, en la Gran Vía, hasta la intersección con la calle Santa Teresa. Quedará abierto el paso de vehículos entre Gustavo Bacarisas y la calle San Blas. Con ello, como digo, avanzamos en una medida de peatonalización que, por cierto, también está recogida en lo que va a ser el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Aracena y servirá también como una experiencia de cara a lo que podría ser el futuro. En principio, y de cara a la situación actual, se plantea como una medida temporal, como digo, para ganar espacio peatonal y para posibilitar también la actividad económica en la zona. En esa línea y teniendo en cuenta que todavía en esta fase 1 la posibilidad de recuperar el tradicional mercadillo de los sábados en el recinto ferial no es posible por cuanto las limitaciones son bastante grandes, sí que se ha considerado oportuno el que se puedan instalar cinco puestos de productos agroalimentarios, en concreto dos floristerías, un puesto de frutas y verduras, otro de venta de aceitunas y otro de frutos secos en la calle Constitución, con lo cual tratamos de manera transitoria de recuperar una cierta actividad que favorece lógicamente a las personas que ejercen la misma y por otro lado también que sirva para animar la propia actividad comercial en el centro de Aracena. Más adelante, en fases posteriores, cuando sea posible la recuperación del tradicional mercadillo en el recinto ferial, pues lógicamente trataremos de que se pueda hacer en las condiciones oportunas, teniendo en cuenta que también contamos con un espacio suficientemente amplio para garantizar las correspondientes medidas de distanciamiento. Igualmente, se está estudiando una alternativa viaria para mejorar la ampliación de espacios disponibles en la zona de San Pedro, pero eso será más adelante, una vez que se consensúe, que se vean todas las alternativas y, por tanto, que se haga de la manera con las mayores garantías posibles. En cualquier caso, desde el Ayuntamiento de Aracena estamos también abiertos a estudiar con aquellos establecimientos de hostelería que lo soliciten, la posibilidad de ampliación del espacio de sus terrazas, como digo, para garantizar las medidas de distanciamiento necesarias y, lógicamente, ayudar también a la viabilidad de este tipo de actividades económicas tan importantes en nuestro municipio. Hay establecimientos que ya lo han solicitado y los que no lo hayan hecho y quieran hacerlo, pueden dirigirse al Departamento de Desarrollo Local del Ayuntamiento, donde se le dará la información pormenorizada y desde donde se estudiarán las alternativas posibles para, siempre que no haya mayor inconveniente, se puedan llevar a cabo. Por otra parte, queremos también comentar que este fin de semana, en la misma línea de facilitar las medidas de apoyo al comercio local, se va a iniciar una campaña en los medios de comunicación municipales, una campaña de concienciación y de exhortación al consumo en el comercio local, que, lógicamente, como otros sectores económicos también, se han visto muy afectados por la crisis generada por la pandemia del coronavirus y que entendemos que una de las medidas, no solo ahora, sino debería de ser siempre, pero más especialmente ahora que nunca, una de las medidas, como digo, de apoyo más importante sería el que todos nos concienciáramos de lo relevante, que es contar con un comercio local potente, con una oferta amplia de comercio local, porque eso significa vida y riqueza para nuestra ciudad. En esa línea, como digo, va a ir esta campaña y esperamos que contribuya a una concienciación en esta materia y que, frente a nuevas formas de comercio y de ofertas agresivas en otros ámbitos, pues miremos hacia la relevancia del comercio local y valoremos la importancia de que Aracena mantenga una actividad comercial, que es uno de sus pilares fundamentales desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista social y en términos de empleo. Por otra parte, también quiero comentar que en lo que se refiere al desarrollo de la fase 1, también desde el Ayuntamiento de Aracena, seguimos avanzando en lo que es el regreso a la normalidad o a esa nueva normalidad y poco a poco se van a ir abriendo presencialmente los diferentes servicios municipales. Lógicamente, los servicios han permanecido activos a lo largo de todo este tiempo, porque en todo momento, a través de fórmulas de teletrabajo, de atención telemática y telefónica, se ha garantizado el funcionamiento, si no de todos, porque algunos obviamente era imposible, sí, de la mayoría de los servicios municipales y en esa línea, pues se va a ir intentando progresivamente recuperar una cierta normalidad en lo que es el funcionamiento de los mismos, lógicamente garantizando en todo caso las medidas necesarias de seguridad para que así se haga de forma segura, tanto para los propios usuarios, para el conjunto de la ciudadanía, como de los trabajadores que atienden estos servicios. Esta semana se han abierto parte de las instalaciones deportivas municipales, en este momento se está trabajando también para que en los próximos días se pueda abrir el servicio de atención a la ciudadanía y, como digo, en función de las posibilidades que ofrece la normativa que regula el estado de alarma en las distintas fases de desescalada, pues se irá retomando la actividad presencial en lo que es el conjunto de los servicios municipales. Y quiero referirme también a que esta semana, pues se ha venido realizando una segunda campaña de reparto de mascarillas a los diferentes domicilios de nuestro municipio. Lógicamente, el que hayamos tenido una semana tan lluviosa, pues ha complicado lo que ha sido el reparto por parte de los trabajadores de distintos servicios municipales que se han prestado a ello y a los cuales, pues, le agradezco esa disposición. Bueno, se ha concluido lo que es el reparto en las aldeas y desde ayer miércoles, pues se empezó ya con el reparto en lo que es el casco urbano de Aracena, con el cual se va a proseguir a lo largo de los próximos días hasta que se culmine. Se trata de un nuevo reparto, de otras alrededor de 9.000 mascarillas, suministradas en una parte por la Diputación de Huelva y en otra parte adquiridas por el Ayuntamiento de Aracena, al objeto de que hasta tanto se normalice la situación de abastecimiento y de fácil acceso a este tipo de productos por parte de la ciudadanía, pues se pueda garantizar un mínimo por cada ciudadano. En esa línea, pues, insistir, lógicamente, en el adecuado uso de las mismas y en la necesidad de que sigamos persistiendo, más si cabe ahora, en este periodo de desescalada donde tenemos que intentar empezar a volver a la normalidad, pero hacerlo con las suficientes medidas de prevención y de seguridad. Y para eso es fundamental, como digo, el que seamos persistentes, el que seamos responsables y el que seamos disciplinados en continuar con las medidas de prevención, de distanciamiento, de higiene que nos vienen recomendando las autoridades sanitarias para poder vencer esta pandemia. Por lo demás, pues, esperar que en los próximos días podamos seguir avanzando de cara a que, lo antes posible, el conjunto de nuestra provincia y ojalá de todos los territorios de nuestro país puedan alcanzar las fases siguientes y, como digo, podamos recuperar, si no la normalidad anterior, sí, pues, bueno, esa nueva normalidad que permita que podamos disfrutar de todas esas cuestiones que tanta falta nos hacían, nos hacen y que son las que conforman la esencia de nuestra sociedad.